Bienvenidos, padres. Soy el Dr. Cora, superintendente del Distrito de Santa Paula. Me gustaría recordarles que las próximas dos semanas estaremos en vacaciones desde el 29 de marzo hasta el 9 de abril. Estamos entusiasmados con la reapertura de nuestras escuelas el martes 13 de abril. Debajo de este video se encontrará otro que explica el sistema de Raptor Technologies, un programa de verificación previa de salud que enseñará información sobre esa aplicación antes de ingresar a las escuelas. Además, encontrarán normas de seguridad para las escuelas del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura e información para reingresar a las escuelas del CDC. Finalmente, encontrará enlaces a los documentos de seguridad para aumentar la seguridad de los estudiantes y el personal en nuestras escuelas. Para obtener más información, consulte nuestro sitio web. Esperamos ver a nuestros estudiantes en las escuelas muy pronto. Gracias.